Hola amigos de TV Guanajuato, ustedes ya se darán cuenta en dónde nos encontramos y es que hoy estamos como cada jueves visitando a la señora Consuelo Villalpando, la señora que vive en San José de la Luz, una señora que no solamente es una guerrera sino que también ya va rumbo a su séptima hemodiálisis que gracias a Los Ángeles de Guanajuato todo esto ha sido posible y es que hoy también visitándola la vemos que está estrenando una de las cobijitas que le trajimos hace dos semanas de verdad señora Consuelo y es que la verdad en aquel momento no la abrió pero hoy que la estoy tocando está increíblemente suavecita y calientita, muchísimas gracias a aquellos ángeles que hicieron esto posible y es que también dentro de esta visita hoy venimos para hacerle la entrega de 200 pesos que le mandó la familia Carrillo Rodríguez, una familia que ha estado desde el principio apoyando a la señora Consuelo para que pueda continuar con sus hemodiálisis que también para todos aquellos allá en casita quiero que sepan que TV Guanajuato no ha soltado de la mano a la señora Consuelo y cada semana todos los días checamos el correo para saber de la respuesta del gobierno del estado para que la señora Consuelo pueda recibir su tratamiento de manera gratuita en el hospital así como sus terapias que se avecinan para el mes de noviembre también el 3 de noviembre van a iniciar sus rehabilitaciones y también esperando la respuesta positiva del gobierno estatal y municipal para que este sueño de ver a la señora Consuelo de pie, sana, feliz y sobre todo como la vemos siempre con esa sonrisa en el rostro no dejar que esa sonrisa esas ganas y esa ilusión se apaguen también dentro de las cosas que hoy trajimos son más latitas de cosec suplemento alimenticio para que la señora Consuelo pueda continuar pues fortaleciéndose pueda continuar sana y también dentro de todo lo que estamos hoy presenciando que ha sido un cambio rotundo desde la primera vez que estuvimos aquí con la señora Consuelo también pasándole el micrófono también pasándole el micrófono para que pueda darle unas palabras a sus ángeles de Guanajuato que no solamente no la dejan sola a la distancia porque un gran y fuerte agradecimiento a las catecistas de la sede Belén del expiatorio de la basílica y también a las legionarias de María o como se llama? Legionarias de María de aquí de San José de la Luz Exactamente porque ellas también estando más cerquita de la señora Consuelo son las que le traen el cuerpo de Cristo Hoy precisamente Hoy precisamente cuéntenos también sobre sobre todo el agradecimiento a los ángeles a las catecistas a toda esta gente que ha estado a su lado durante ya estas ocho semanas ocho semanas desde que la conocimos Bueno ante nada todo muchísimas gracias Charlie porque sin tu apoyo esto no se podría y especialmente a todos mis ángeles como les he puesto Mis ángeles de Guanajuato que no me han soltado Las legionarias de María de aquí de San José de la Luz a todas las personas que han dado una oración por mí y granito a granito aquí voy Este ya mañana primeramente Dios es la séptima la séptima hemodiálisis y pues el día martes tuve unos estudios y bendito Dios todo va por muy buen camino todo va por muy buen camino Y es que las sorpresas no terminan Para que este milagro vivo pueda seguir creciendo y podamos verlo ya en futuros días hecho una realidad También agradeciendo a todas aquellas personas que no han dejado de la mano sobre todo al señor Pablo Rea señor Pablo Rea muchísimas gracias que desde los Estados Unidos ha estado al pendiente Igual que el señor Blas que no han dejado de la mano a la señora Consuelo que también muchísimas gracias que desde el extranjero han puesto un granito Que granito a granito esto son los resultados muchísimas gracias a los ángeles e invitándolos a que puedan seguir con sus colaboraciones en especie para que se pueda seguir realizando sus hemodiálisis La señora Consuelo le cuestan semanalmente mil ochocientos cincuenta hasta el momento lo hemos logrado hemos estado de la mano y cada semana ha podido ir a León a realizarse su hemodiálisis Pero pues es una angustia que cada viernes al salir de ahí es el siguiente día la siguiente semana tendré para pagarlo Por lo que les pedimos de todo su apoyo en lo que recibimos respuesta del gobierno estatal para que la señora Consuelo pueda recibir los vales para que paguen el hospital Con esto sobre todo también pues agradeciendo a todos ahí en casita y también que todo esto es gracias Solamente gracias a su apoyo de los ángeles de Guanajuato Sí, gracias al apoyo de todos mis ángeles Voy día con día Y pues como dicen Hoy voy a vivir como si fuera el último día Y especialmente Pablo Te agradezco con todo el alma quisiera conocerte Y para agradecerte personalmente Gracias Pablo Rea Gracias señora Consuelo Muchas gracias a todos los ángeles Para el sistema de noticias de TV Guanajuato Con imágenes de Víctor García Informó Charlie Zamora Gracias a todos los ángeles